Continuamos el posicionamiento del destino La Palma y ahora, ¿cómo no toca la feria La ITV de Berlín? Una feria que está entre las tres mayores ferias a nivel mundial y donde La Palma volverá a estar presente en esa política de promoción del destino turístico vinculado a ese plan de promoción turística acordado con los empresarios y con todo el sector social de la isla de La Palma. Esperemos que sea una feria fructífera y donde las conexiones para el próximo invierno se vean incrementadas con la isla de La Palma. Por lo tanto, toca seguir trabajando, toca seguir esa unión sector privado y administración y convencidos, convencidos que traeremos buenos datos de conectividad para la isla de La Palma.